Hay una canción que dice salud, dinero y amor, tres cosas en la vida, pero nosotros hoy día a salud, amor, dinero le vamos a sumar el karma y como nosotros podemos ubicarlo dentro de nuestra carta astral. Tengo como invitado al cosmobiólogo, al doctor Carlos Espinosa, gran amigo también de la casa. Soy Pamela Ruiz y les doy la bienvenida a Café Holístico. ¿Cómo nosotros podemos observar en nuestra carta astral toda esta información sobre salud, amor, dinero, karma, sobre todo para ver cómo nosotros podemos ir entendiendo las cosas que nos van pasando? Y para eso estamos con el doctor Carlos Espinosa, él es cosmobiólogo y nos va a poder ir explicando todo este conocimiento matemático. Se necesita mucha matemática, Carlos, para poder entender la carta astral. Gracias Pamela, gracias amigos por admitirme en su audiencia. Sí, efectivamente, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le agradezca a Dios, dice la canción. Bien, en la carta astral podemos ver con claridad todas estas cosas. Cómo es la salud de la persona, o cómo está diseñada por su nacimiento, cómo va a ser su amor y cómo va a ser su parte material, la parte material. Pero la explicación de todo lo que ocurre en la salud, en la economía y en la familia, está relacionado con el karma de la persona. Entonces, por eso que hay planetas del karma y hay planetas del amor y de la salud. Pero el cielo se configura de tal manera para que tú cumplas el destino que has venido a cumplir. O sea, Carlos, si alguien ya tiene, o sea, en su plan de vida, llamémoslo así, no sé, alguna enfermedad X, o sea, lo único que podríamos nosotros hacer es entenderla o también podemos trabajar en la enfermedad, prevenirla. Prevenirla. Si yo tengo esa tendencia, por ejemplo, a tener cáncer, hay formas de prevenirla, ¿no? Hay mucha gente que nace con el planeta del cáncer que tiene que ver, mucho tiene que ver con Plutón. Muchos astrólogos no consideran a Plutón. ¿Tú puedes ver? O sea, es... Cuando hay esa tendencia, sí, porque cuando Plutón está mal en una carta astral de una persona, las células empiezan a crecer desordenadamente, es como una imprenta que se aloca y bota, bota, bota el papel, la... Hay esa tendencia, el órgano está marcado porque cada planeta representa un órgano. Entonces, el cosmobiólogo qué cosa lo que va a hacer es tratar de prevenirlo. ¿Cómo? Plutón tiene que ver con la transformación de la persona. Plutón es el planeta, el signo del escorpión es... Plutón es su planeta, ¿no? Es la casa del planeta, es el escorpión. Entonces, todos los que tenemos algo de escorpión, como este servidor que tiene el ascendente en escorpión, y si el planeta no está bien en la carta astral, entonces, hay predisposición a que hayan pequeños tumorcitos, pequeños quistes, y para que sea maléfico hay que agregarle varias cosas. Por ejemplo, yo estuve en contacto con el libro de un médico famosísimo en los Estados Unidos, el francés, se llama David Cervant Cereibel, quien le diagnosticaron casualmente, haciéndose una prueba de resistencia magnética para probar una máquina, cáncer al cerebro, y le dieron ocho meses de vida, ¿no? Este médico, ¿qué fue lo que hizo? Cambió su alimentación, hizo todas las pruebas de terapias químicas y quirúrgicas, y alargó su vida por más de veinte años. Y escribió un libro que se llama Anticáncer, ¿no? Y este libro me sirvió para que yo pueda, digamos, corroborar con la ciencia lo que los planetas nos dicen, ¿no? Porque efectivamente, el mapa de este señor, Marte, que representa el cerebro, estaba en mala relación con Plutón, justamente. Entonces, la tendencia es a que este señor tenga cáncer en el cerebro. Pero antes de que se presente, si él empieza con esa alimentación casi natural, porque en su libro Anticáncer, ¿qué presenta? Primero, alimentos como Omega 3 y Omega 6. ¿De dónde vienen esos alimentos? De los animales que comen productos vegetales, ¿no? De los seres que comen... Los huevos, por ejemplo, que comes, que sean huevos de gallinas que comen solo productos... De granja. No de granja. Las granjas están contaminadas con una serie de pesticidas, de alimentos químicos... De corral. De corral. Huevos de corral comen alimentos de casa, ¿no? De... Si comes carne, porque él seduce la cantidad de carnes que uno debe comer al mínimo, al 10% o algo así. De animales que comen estrictamente productos orgánicos, o sea, pastos y cosas así. Y la leche también de vaca. Por eso, en Estados Unidos, después de este libro, que se produjo en casi todos los idiomas, hay el boom de los productos orgánicos. Y en todas partes del mundo ahora, como Omega 3 y más Omega 6. De esa manera, él logró vivir veintitantos años más, ¿no? Claro. El maestro de la Ferrier, hablando de la salud, que es el tema primero, salud, dinero, amor y karma. El karma es la experiencia que tenemos que vivir, la ley de causa y efecto, la que no podemos sustraernos. Pero sí podemos adecuarnos a ella, de manera que no sea tan fuerte el suceso, ¿no? Como este médico, por ejemplo. El maestro de la Ferrier en Australia enseñaba a sus discípulos a ser sanadores y planteaba un método de tres formas. Primero, naturismo. El naturismo que no solamente es ser vegetariano, sino ser estar al aire libre, tomar sol, tomar agua de los ríos, del mar, aire puro y todo eso, ¿no? Y luego, el segundo método es la parte psíquica. Y eso lo vemos en la carta astral. Porque en toda carta astral yo veo la parte psíquica y las emociones que están guardadas de cada persona. Es decir, la luna es la parte emocional. Y la luna representa también a la madre. Como también el eje del medio cielo representa a un progenitor y el fondo del cielo a otro progenitor. Bueno, complejo es para explicarlo, pero simplemente lo podemos ver qué emociones están guardadas ahí. Y luego sabemos el desencadenamiento del problema de salud en función de las emociones. Y esto lo confirma otro médico que estuve en el colegio médico. Este médico se llama Enrico Corbera. El tema de la biodecodificación que le hemos conversado aquí en otro momento. Que abunda en explicaciones científicas respecto de cómo es que estas emociones del niño, por la falta de carencia, por la carencia afectiva, por los conflictos de los padres, por las restricciones, por los castramientos de muchas formas de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿no? Cómo es que esas represiones van a ir afectando orgánicamente y fisiológicamente a un órgano. A un órgano, a un órgano equivo. Primero, la mente, que es la que crea el niño, va creando su pensamiento negativo. Y todo eso va formando, ya están comprobados científicamente, un órgano del cuerpo que se va siendo afectado. ¿Cuál órgano? Depende de cómo está la carta astral. El cerebro sí es Marte el que está mal. El estómago, la parte gastrointestinal, sí es la Luna o Mercurio que está mal en la carta astral. Y así, cada órgano tiene un planeta regente. Ahora, tú me decías de que incluso en la salud también influye mucho lo que decías, ¿no? La parte mental, o sea, la parte psico y la parte espiritual. Sí, sí, ese es el segundo elemento. La parte psíquica se cura como en todo caso, sabiendo qué te pasó y las emociones que están guardadas, y empezar a hacer lo contrario. A sembrar otras emociones positivas, es decir, yo perdono a mis padres por todo eso que ha pasado. Perdono a la vida porque me he quejado de la vida, con los pensamientos. Perdono a los demás porque me han hecho estas cosas porque yo he hecho tal cosa. Me perdono a mí mismo por todos los pensamientos, palabras, etc. Esa terapia de perdón que tú fomentas mucho acá, hacerla. Entonces, esa es la parte psíquica. Y la parte espiritual, como plantea el maestro Laferriel, es cada quien debe tener en su hogar un pequeño lugar donde haga meditación, donde haga oración, donde escuche mantras. Por eso a cada consultante yo le doy el mantra apropiado para el problema del planeta que no está bien. Por ejemplo, cuando Marte no está bien, esa persona tiene problemas en los ojos o tiene problemas en el cerebro. Se arrebata, se violenta fácilmente. Entonces, escuchando los mantras de Marte, que son invocaciones espirituales, como la de los ángeles que acabamos de escuchar, invocaciones espirituales para que esa energía fluya más armónicamente. Carlos, primero me gustaría, para poder que la gente entienda un poquito mejor, ¿a qué nos dirigimos cuando decimos el área espiritual, elevar la vibración espiritual? Bueno, el área espiritual, como las personas lo quieran plantear, el que tiene su religión católica, leyendo la Biblia, leyendo el que es árabe, leyendo el Corán, siguiendo las normas de esos principios, el que no tiene ninguna religión, meditando, haciendo yoga, escuchando mantras, viendo la naturaleza como la fuente del universo, la fuente de la presencia de un ser superior, y el que es ateo, bueno, sabiendo de que todo es energía, todo es vibración, y el poder de Dios es energía, ¿no? Entonces, él está presente en todas las cosas. Cuando escuchamos mantras, es un encantamiento neutro, no tiene que ver con ninguna religión. Puede ser mantras, puede ser incluso, la música está gregoriana también, es algo que también es un encantamiento neutro, son como mantras. ¿Qué te refieres con encantamiento neutro? Las vibraciones producen una elevación espiritual. Como cuando tú aprendes un incienso, se manifiestan seres espirituales, si lo aprendes en un lugar sucio, no, un lugar armónico, por eso cuando aprendes un incienso, siempre tiene que hacer orden en tu casa, limpieza en tu casa, para que se presenten los ángeles, los seres espirituales. Cuando escuchas un mantra también, y si el mantra está dirigido al planeta, que está mal en tu carta astral, entonces hay muchos en internet, que puedes escuchar esos mantras, para Marte, por ejemplo, eso te pone en armonía con ese planeta que no está bien, ¿no? Plutón tiene que ver con Marte también, entonces, además, esa está la parte, elevar psíquicamente a una energía superior. Psíquica y espiritual. Es decir, energía psíquica, energía psíquica, eso se llama energía psíquica cuando tú, digamos, buscas ponerte en armonía con el orden del universo, porque una de las leyes que rigen el universo es la armonía, la ley de armonía, la ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de polaridad, son leyes que rigen el universo, que es necesario conocerlas, ¿no? Porque cuando Jesús habla de, he venido a cumplir la ley, no habla de una ley estricta, sino de una ley natural, también una ley natural. Entonces, visualizar la imagen de Cristo, la imagen de Buda, la imagen de Krishna, la imagen de Allah, es decir, todo eso ayuda, son encantamientos, que ayudan a una elevación espiritual. Por eso, cuando hablamos de cosa espiritual, de elevación espiritual, no hablamos de una religión en particular. Cada quien en su propia religión puede realizarlo, ¿no? De la manera que considero una oración, o una meditación que es más neutra, porque la meditación es solamente ponerte en serenidad, en paz, en tranquilidad, para que fluya la energía y todos tus órganos empiecen a funcionar bien. Dice que, un amigo de la India me escribía, que está en estas terapias, ¿no? Si estás con la presión alta, medita media hora diaria, y entonces eso se normaliza. Y puede ser, porque es que tu organismo busca un nivel de armonía, de tranquilidad. Entonces, cuando tú meditas, entras en estado de paz, de sosiego, y todos los metabolitos de tu cuerpo van a estar así, entrando en un nivel alto o algo así, ¿no? Y todo esto que haces tú acá, con los aromas, con los ángeles, y con estas meditaciones, ayudan a la humanidad. Porque tú sabes que yo organizo festivales por la paz cada año, para que la gente tome conciencia de que debe cultivar la paz interiormente. Y estos programas que tú fomentas acá, ayudan a ese propósito, de cada vez, cada más personas estén involucradas en el tema de la paz, ¿no? Porque ahora, cuando Martes está cerca de la tierra, como hoy, por ejemplo, en el punto más cercano de la tierra, la gente se agita más. Puede ser que uno tenga más emprendimiento para querer hacer las cosas, porque hay más energía y más fuerza, ¿no? Pero también hay mucha violencia, como tú ves en todo el mundo, accidentes, asesinatos, todo eso es debido, no le echamos la culpa a todo a Marte, porque altera la psiquis de las personas, altera el sistema nervioso de las personas. Cada vez que Marte se acerca de la tierra, hay un recrudecimiento de la violencia, de los accidentes, por estrés, por ese tipo de cosas. Entonces, ese es el karma de las personas. Pero nosotros sabemos que tenemos un karma porque hemos venido de una vida anterior y algunas cosas nos hemos dejado bien. ¿Está bien preocuparnos por el karma? Sí. Está bien preocuparnos por el karma porque no depender de esto, pero sí saber de que lo que nos ocurre no es para quejarnos, sino es para que tomar otro impulso. Porque toda crisis es una oportunidad. Porque en el idioma chino, la palabra crisis se grafica igual que la palabra oportunidad. Entonces, una crisis que hay en tu vida, un conflicto que hay en tu vida, es una oportunidad para romper algo, para cambiar algo, para transformar algo. Y cuando los planetas se acercan a la Tierra, como ahora Marte, como Mercurio estuvo hace poco acercándose a la Tierra, es la oportunidad para retornar a las fuentes espirituales, a las fuentes de reflexión, a las fuentes de observación. Porque el maestro Laferrer dice que lo más importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación, reflexión, crítica en la investigación y el amor a la verdad. Entonces, si sucede algo en nuestra vida, es respuesta de nuestro karma. ¿Qué cosa es el karma? El karma es la ley de causa y efecto. Es la ley de acción y reacción. El karma no es ni malo ni bueno. El karma no es nada más que la respuesta a tus actos. Si tú delinques, alguien va a delinquir contra ti. Si tú lanzas un improperio, alguien te va a insultar a ti. Si tú le pegas a alguien, te va a voltear a ti. Entonces, es la respuesta, es la ley de respuesta a tus acciones. Y eso viene también de una vida anterior, porque te cuento la historia de la Biblia. En el Nuevo Testamento, en el momento de la transfiguración, Jesús le dice a sus apóstoles, miren, estaban presentados Moisés, Abraham, Elías. Primero explica qué es la transfiguración. La transfiguración cuando Jesús está después de su reacción, están con sus discípulos y aparecen las imágenes de estos seres. Ellos ya, estamos en el Nuevo Testamento, ellos ya pasaron, Moisés, Abraham, Elías. Y dice, mire, este Elías, es Juan que ha regresado, Juan el bautista que ha regresado. Pero la gente no lo comprendió, hizo con él lo que quiso. O sea, lo mataron, le cortaron la cabeza. Pero antes había dicho que Juan es el hombre de los nacidos de mujer, el más puro. ¿Cómo puede ser que una persona que sea tan santa, tan pura, el maestro de Jesús, porque Jesús lo bautizó, bautizó a Jesús, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya muerto así tan trágicamente que Salomé ordena que le corten el fuego? Es que cuando fue Elías en una vida anterior, él hizo lo mismo con sus soldados vencidos. Porque él era un líder que mandó decapitar a todos los soldados. Fuerte. Entonces, mira tú, entonces no puede quejarse uno de una vida anterior, porque los que son violados incluso en esta vida y que han sido violadores en una vida anterior. Entonces, si nosotros estamos condenando al destino nuestro, quejándose de nuestro destino, no estamos avanzando en la vida, estamos aumentando nuestro karma. por eso, en la carta astral, cuando vemos en la carta astral esta predisposición, sabemos que es un karma que tenemos que vivir, porque en una vida anterior, cuando Saturno está mal, cuando Keto está mal en la carta astral, cuando otros planetas no están bien en la carta astral, yo sé que en una vida anterior he tenido problemas. Entonces, las cosas que me pasan ahora son explicación. Tengo que, en todo caso, escuchar los mantras de Keto. También se los doy a los consultantes que tienen estos problemas. el mantra de Keto, escucha tú en internet, puedes encontrar Keto es la cola del dragón. Nosotros aquí en occidente llevamos a Keto la cola del dragón y a Raju en la India se llama es la cabeza del dragón, son los nodos de la luna, son los nodos de la luna que son muy importantes en la carta astral de cada persona. Carlos, realmente es encantador, es un encantamiento poder realmente saber estas cosas, aprenderlas contigo. Eso nos hace encontrar explicaciones para nuestra vida y no quejarnos porque si nos quejamos no hacemos nada. Esto es decir, te quejas te hundes, te justificas también. Nada de justificación, si ahí se las cosas malas. Tienes que entenderlo y ver ahora cómo poder solucionarlo o poder encaminarlo. Y el karma es la parte espiritual que tienes que cultivar tú cada día. Carlos, realmente se nos fue el tiempo, me encantaría seguir, pero es para poder tenerte nuevamente. Gracias para seguir meditando estas cosas. Hay realmente tantas personas que quisieran... ¿Cómo podemos ubicarte para hacerte una carta? Vean mi página web maravilladeluniverso.com ahí tengo cada mes envío información respecto a estas cosas. Sí, sí, yo estoy registrada en tu boletín cósmico. Lo reciben. Lo reciben bien. Y también pueden verme en Facebook que a veces agrego cositas y ahí me encuentro como Carlos Espinosa Cosmobiólogo. Cosmobiólogo ponen, ahí va, aparecen dos, Rubén Yumbri, este servidor y algún otro más. Carlos Espinosa Cosmobiólogo en Facebook y bueno, si tienen alguna consulta ya pueden a través de esos medios llamarme o mi teléfono 243. También estás dando cursos. Voy a hacer un curso, sí, ahora que tiene un local más amplio la Fraternidad Universal que está aquí en Petituar 2383 en el museo. A propósito, para poder invitar a todas las personas que quieren saber dónde está la Gran Fraternidad Universal porque saludaron. donde yo practico la yoga desde hace 30 años está en la avenida Petituar 2383 ahí ahora forma parte del Museo Saldívar que está ahí al lado. O sea, es un local espléndido donde se dan charlas los domingos a las 11 de la mañana. Están invitados ustedes ahí posiblemente de un curso o si no, me escriben a mi correo caeq.com y tendré mucho gusto de responder a sus preguntas. No quiero ir a visitarlos. Gracias. De verdad. Es ahí que nosotros tenemos mucho cariño con toda la familia de la Gran Fraternidad Universal. Feliz mes de junio para todos ustedes. Ok. Bueno, te comprometo que regreses. Con todo gusto. Bueno, conmigo fue un encantamiento como dice Carlos poder haber estado con ustedes hoy día. Nos estamos viendo en una nueva edición por supuesto aquí en Café Holístico. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.